Bienvenidos a Venecia. Pónganse cómodos que nos espera un gran vídeo. Venecia, esa ciudad italiana que en tantas películas hemos visto. La ciudad de los ríos y canales, de los puentes, la ciudad del amor para muchos. Lo cierto es que Venecia es una de las ciudades más visitadas del mundo, y no es para menos. Su belleza es simplemente hipnótica. En Sekai Block hemos querido pasar unos días aquí para grabarles la mejor guía posible. Así que tanto si estás planeando un viaje a este hermoso destino o no, quédate hasta el final para que entiendas por qué es una ciudad tan querida por muchos. Bueno, vamos a ir a desayunar a este lugar que se llama Dalmas. Vamos a tomar un cafecito y algún postrecito, a ver qué tal. Y qué mejor manera que comenzar el día desayunando en uno de los locales más auténticos de la ciudad. En Dalmas ha mantenido la antigua tradición veneciana de elaborar cada mañana un amplio surtido de dulces acompañado de un excelente café italiano. Fue una experiencia única, es un caos ordenado, hay todo el mundo viviendo a la vez que está comiendo la barra. Una de las primeras cosas que nos impresionó de Venecia fueron sus puentes, ya que son muy altos y para cruzarlos hay que subir escalones. Pero en cambio nos regala una vista única de la ciudad. Habíamos escuchado tantas opiniones dispares de esta ciudad que realmente no sabíamos qué esperar, pero si le somos sinceros, nos bastaron apenas unos pocos minutos para darnos cuenta de que estábamos delante de un lugar realmente muy especial. Ya terminamos de desayunar y justamente aquí cerca, creo que en el callejón este que está aquí ahora al lado, ya nos conecta con el puente Rialto, que es uno de los puentes más famosos, uno de los imprescindibles, el más famoso de toda Venecia. Y bueno, ahora les contaré un poquito más sobre el puente. Antes de llegar al puente de Rialto nos encontraremos con San Giacomo de Rialto, la iglesia más antigua de Venecia. A nosotros lo que más nos llamó la atención fue su reloj enorme. Amigos, ¿están viendo? Todo eso que está allí es el puente de Rialto. Sí. Es inmenso, es increíble. El famoso puente se encuentra sobre el Gran Canal de Venecia, que divide la ciudad con sus cuatro kilómetros de longitud. Hay muchísima gente, todo el mundo quiere hacer las fotos. El puente de Rialto, que es en el que estamos ahora, es el más famoso de Venecia y es uno de los cuatro puentes que cruzan el Gran Canal. Durante muchísimos años fue el centro económico de la capital. Y bueno, se puede observar porque aquí el puente está formado por los laterales que tiene la escalerita y los miradores para ver al Gran Canal. Tal y como ha dicho Sergio, además de los miradores con vistas impresionantes al Gran Canal, el centro del puente es una auténtica calle comercial. Pues por lo que hemos estado observando, la mayoría de las tiendas de aquí son joyerías. Un consejo para hacer una buena foto del puente es bajar al Gran Canal y encontrar estos pequeños rincones que son ideales para hacer la foto perfecta. Pues estamos aquí al lado de un servicio privado de góndolas. Son 80 euros, por lo que leí un máximo de 5 personas, o sea que los podéis dividir entre 5 personas, pero son 30 minutos. Uno de los planes más románticos de la ciudad es sin duda dar un paseo en alguna de sus famosas góndolas. Y es que ver la ciudad desde el agua es una experiencia mágica. Bueno, vamos a ir a la plaza de San Marco y tenemos que seguir todo el borde este hasta allá, siguiendo todo el Gran Canal y ya nos encontraremos con ella. En realidad no es tan sencillo. Venecia es una ciudad complicada de navegar, con decirte que hasta el mismísimo Google Maps se pierde. Pero tranquilos que al final sí llegamos a nuestro destino. Ya llegamos a la plaza de San Marcos y está formada por la Basílica de San Marco, que tiene una arquitectura bizantina, la Torre de Reloj y luego aquí está el Palacio Ducal. La verdad es que esta plaza fue el centro de Venecia durante mucho tiempo y a día de hoy todavía lo es. Aparte de lo ya mencionado, aquí también encontraremos el famoso Campanario de San Marcos, que se puede subir por 10 euros para disfrutar de unas increíbles vistas de la ciudad. Y sí, en la plaza también encontraremos diferentes restaurantes y bares para disfrutar. Obviamente un poquillo, pero que ofrecen música en directo, como esta que podéis ver. A pocos pasos de la plaza de San Marcos encontramos uno de los muelles más bonitos de Venecia. Así es el tráfico en Venecia. Y que no se nos olvide el famoso león alado que veremos sobre una gran columna. Es un ícono de la ciudad de Venecia. Ahora un dato que a mí me ha hecho casi explotar la cabeza. Venecia está construida sobre 118 islas consolidadas con troncos de madera conectados por cientos de puentes. ¿Cómo te quedas? A mí me ha parecido impresionante. Bueno, ahora vamos con algo igual de increíble. ¿Qué les parece una pasta fresca? Pues ya estamos aquí en Dalmoros. Acabamos de pedir dos pastas napolitanas, con mozarella, ajo, incluso parmesano. Y nos ha salido en total por los dos 14,30. Estamos esperando el número. Bueno, y a ver. La pasta fresca de este lugar es increíble, pero no se puede comer dentro del local. A cambio tendremos esta plaza donde podremos sentarnos para disfrutar de nuestra comida con unas vistas muy bonitas. ¿Buenos? Venecia se encuentra sobre una laguna que a su vez conecta con el mar Adriático. Y no es raro que suba el nivel del agua e inunde gran parte de la ciudad. De ahí el nombre de esta librería, Acqua Alta. Que a pesar de haber sufrido inundaciones, han tenido una idea ingeniosa para prevenir más daño. Y es que han colocado los libros encima de una góndola e incluso alguna bañera para salvarlos. Y como si no fuese suficientemente curioso lo que acabamos de ver, aquí también encontraremos una escalera construida con libros que han sufrido inundaciones pasadas. Como ven, la ciudad tiene lugares muy interesantes. Así que vamos a seguir explorando que queda mucho más por ver. Hablábamos en busca del Puente de los Suspiros. Tiene un nombre peculiar, ya sabré por qué. No sé si lo podéis observar, pero justo detrás de mí hay un puente en las alturas que se llama el Puente de los Suspiros. Y este puente conectaba un edificio normal a una prisión de alta seguridad de la época. Y bueno, se llama así porque los presos antes de pasar a la prisión, pues suspiraban, ya que era la última vez que iban a ver la luz del sol. No es un suspiro de amor como se podría pensar, sino un suspiro de adiós mundo. Chicos, antes de continuar con el vídeo, ¿sabéis lo que es muy importante? Un seguro de viaje. Y más con la situación que está cayendo actualmente. Nosotros confiamos en Yati y por eso lo hemos contratado en todos nuestros viajes. Así que ya sabes, si vas a viajar, no te olvides de tu seguro de viaje. Además, por ser nuestros seguidores, puedes obtener un 5% de descuento en el seguro de Yati. Ahora mismo nos dirigimos hacia el gueto judío de Venecia. Se formó porque hace muchísimos años acá, sobre los 1500 y algo. Se formó a causa de que las autoridades eclesiásticas de aquella época de Venecia, pues decidieron que todos los judíos se tenían que concentrar en esta zona. Y solo podían salir de aquí durante el día. El gueto judío se encuentra dentro del barrio del Canarecho. Un barrio tranquilo, bohemio y con mucha historia a sus espaldas. En la Plaza Mayor encontraremos un memorial conmemorativo del 50 aniversario de la deportación de cientos de judíos venecianos a campos de concentración. Ahora huele un poquito mal y es porque detrás de mí está el bote de la basura. Antes de venir a Venecia les preguntamos qué querían ver y muchos nos dijeron el día a día de la ciudad. Y en este barrio pudimos observar un poco el día a día de los auténticos venecianos. ¿Sabías que la profundidad media de los canales de Venecia son de unos 5 metros? ¿Qué ves? Aquí está el señor con su perrito aquí. Está asustado. Qué bonito. ¿Sabías que en Venecia hay más de 354 puentes? ¿Los recorreremos todos? Ya que no sabían esta curiosidad, justo detrás de mí está la iglesia de San Lorenzo que es donde se encuentra la tumba del famoso aventurero y comerciante Marco Polo. Y algo súper curioso es que muchísimas casas de aquí de Venecia tienen arriba del todo una terraza ya de madera. La verdad es que las vistas tienen que ser impresionantes. Algo muy famoso en el mundo es el carnaval de Venecia. Es un carnaval impresionante y único. Pero en la antigüedad había alguien a quien no le gustaba el carnaval. Este era Napoleón. Pero no era porque no le gustara la fiesta sino porque tenía miedo de que alguien disfrazado la acuchillara. Este que está aquí es el puente de la Academia porque está justamente al lado de la Academia y es uno de los cuatro puentes que cruza el Gran Canal. Este puente mide 48 metros y conecta los distritos Torso Duro y San Marcos. En nuestra opinión tiene las vistas más increíbles del Gran Canal de Venecia. Y aquí está detrás de mí la famosa Basílica de Santa María de la Salud. Lástima que esté en obra. Pues vamos de camino a coger el Vaporetto. Tenemos que comprar el ticket. Vamos a comprar un ticket de un día que cuesta 20 euros y daremos una vuelta hasta llegar a nuestro destino. Los Vaporetto son el medio de transporte principal de Venecia. Son como una red de autobuses acuáticos para que te hagas una idea. Eso sí, no son nada baratos. Pues estamos aquí esperando a que venga el Vaporetto. Ya hay gente y espero que no llegue muy lleno porque entonces sí que no vamos a tener una buena vista ni para grabar ni nada. Nos hemos tenido que cambiar de parada porque no era la que ya la han tachado. La han cambiado. Amigos, ¿están listos para conocer las islas más bonitas de Venecia? Para los venecianos seguramente es lo más normal del mundo pero para nosotros subirnos al Vaporetto por primera vez nos pareció una experiencia mágica. Ya llegamos a Murano, la ciudad del cristal. Murano es la isla más grande y visitada de las que se encuentra en la laguna de Venecia y se puede llegar en unos 20 minutos en Vaporetto. Murano es la isla del cristal más famoso del mundo y cuenta con más de 10 siglos de antigüedad. La gente suele confundir el vidrio con el cristal pero no es lo mismo ya que el cristal se encuentra de manera natural en la naturaleza, obviamente y el vidrio se trabaja de manera artificial a partir de otros materiales. Además, la historia de Murano es muy interesante ya que todos los vidrieros de Venecia fueron llevados a esta isla por el tema de controlar mejor el gremio y además, otra curiosidad es que los cristaleros no podían salir de toda la república veneciana ya que no podían transmitir su secreto a otras partes del mundo. Puedes encontrar esculturas ya de diversos tamaños con diferentes precios, claro, eso está. Y también, sobre todo, piezas de joyería las cuales también son muy caras pero son muy especiales y vas a tener una pieza única y repetible. Uno de los planes más populares en Murano es visitar alguna de sus fábricas de cristal para ver el proceso de creación completo. Nosotros no pudimos visitarlo por falta de tiempo pero si estás planeando venir no te lo pienses que hemos escuchado que vale mucho la pena. Además, también tienes el museo del vidrio con miles de piezas de diferentes épocas. Bueno, pues teníamos un poquito de hambre y hemos ido al super a comprarnos una focaccia porque aquí los precios son totalmente carísimos y bueno, el super nos costó 1.71. Ahora nos dirigimos nuevamente a por el Vaporetto para ir a otra isla esta vez a una de las más instagrameables y coloridas que hemos visto jamás. Es de nombre muy similar nos vamos a Burano. El recorrido desde Murano tarda unos 20 minutos más pero se hace muy corto por las hermosas vistas. Pues hemos llegado a Burano su encanto son las casitas de colores porque todo tiene color y aquí no saben por qué. Tranquilos que se los contaremos más adelante. Burano también es muy conocido por ser uno de los principales centros de producción de encaje por lo cual los veremos en casi todas las tiendas. En Burano encontraremos uno de los lugares más pintorescos por sus casitas de pescadores pintados de distintos colores llamativos. Es sin duda alguna el sueño para cualquier fotógrafo. En la actualidad viven unas 3.000 personas en la isla pero llegaron a vivir durante la República Veneciana unas 8.000. ¿Y por qué las casas aquí son de colores? Pues se dice que en la época de antes cuando aún no había luz artificial los pescadores tenían muchos problemas para distinguir sus casas de los ríos por la espesa niebla que invadía la isla en invierno. Por eso decidieron pintar cada casa de un color llamativo para poder distinguirlas. Por cierto, aquí también podremos encontrar el Museo del Encaje. Aquí tenemos la Torre de Pizas de Venecia como podéis ver. Está un poquito bastante inclinada. No nos podemos ir de Burano sin antes visitar lo que es la casa más famosa y colorida de toda la isla. Se trata de la Casa de Beppi que cuenta con la fachada más original con formas geométricas de distintos colores. Pertenecía a un entrañable vecino que pintaba su casa durante toda su vida. Venecia, esa ciudad que enamora y que sólo se puede comparar consigo misma. Donde todo es único y todo nos sorprende. Sí, no es la ciudad más barata pero se puede visitar sin vaciar toda la cartera si te informas bien antes de ir. Esperamos que hayan disfrutado de este increíble recorrido con nosotros. Asegúrate de suscribirte para no perderte el resto de los vídeos de la serie de Italia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!